Hola gente, bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal las fiestas? Gente, ¿cómo lo estáis pasando? ¿Vais bien? ¿Habéis conseguido comer muchos polvorones, muchas gambas? ¿Os duele el estómago? ¿Tenéis diarrea? ¿Os ha salido quizás una pequeña almorrana? Espero que todo sea sí, sí y sí. Y ahora disfrutemos del último capítulo de 86 hasta mucho, mucho tiempo Porque al parecer ha habido problemas con la explotación laboral No ha habido bastantes niños a los que latiguear para hacer que los capítulos salgan al ritmo que tenían que salir Eso, bueno, y el COVID que lo ha jodido todo Así que vamos a tener capítulos espaciados en el tiempo Este va a ser el último en bastante tiempo Va a pasar un año por lo menos Ya el año que viene, el siguiente, ¿sabes? Espérate, ¿tengo risas? Ya el año que viene No me lavaré desde el año que viene Y bueno, quitando el humor Vayamos con el capítulo de 86 en 3, 2, 1 Despeguemos Recordemos que el final fue que descubrieron su posición Y iban a ir a atacar Pero bueno ¿Alta traición? ¿Alta traición? Ok Se viene Se viene bastante Mira, con esto podría haber imitado a Tag En Tag of Destiny Cada vez que luchara Destinita Yo Con el palillo Y ¡20 ¡Vas! Creo que hacía mucho tiempo Que no deseaba un final feliz Tanto Ya no porque me gusta a mi los finales felices Sino A los propios personajes Quiero que Que a Nena le salga todo bien Que a Sin le salga todo bien Pero veo tanta muerte y destrucción Por todos lados No creo que tengamos esa suerte Ojo cuidado Ok, ok Ya empezamos con los sacrificios Ya empezamos con los sacrificios No me toca ir los huevos Es navidad No me jodas Se van a ir quedando Se van a ir quedando Atrás Unos cuantos ¿No? ¿De verdad? ¿Ha muerto Anju así Por las buenas? No, no Le daría un momento Un poquito más dramático No No ¡Suscríbete al canal! ¿Sin se está dando cuenta de que están planeando ellos Argos dejárselo todo a él, no? ¡Pepinazo! 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 ¡Me estoy poniendo muy tenso! Padre mía Padre mía Pues nada, ya vas sin solo Bueno, con Feido Bueno, y con Predica Sí, básicamente para que no interfiera En la lucha Buena suerte, amigo Sim va a entrar en modo Y te va a reventar Bien fuerte el culo Por un momento pensé que no se estaba Moviendo, que estaba así Calentando, como diciendo Venga, vamos Al final siempre acaba solo Por mucho que le digan No Diga lo que diga Al final Parece realmente una lucha de insectos Todo lo que queda Buena suerte, amigo Si Sim ha llegado hasta aquí Es para patearte el culo, tío Lo siento mucho ¿Qué pasó? No 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 Se va a sincronizar con él Va a ver como un sin lo mata Simba con toda la calma Simba de pana Tranquilo, te lo vas a encontrar dentro Justo lo que va a hacer ahora, ¿verdad? Oh Pero no puede ser rápido Con un semejante máquina ¿Le va a pegar un bombazo? No me digas que también estaba cerca de Feredica ¿Le va a pegar un bombazo? ¿Le va a pegar un bombazo? ¿Vale? ¿Le va a pegar un bombazo? ¿Le va a pegar un bombazo? está ahí al lente pero qué cojones eres tú madre mía es lena esa es lena esa es lena joder 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 La bala que te quedaba así, ¿no? Vale, ok. Gracias. 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 Esto es suficiente. No te acerques más. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 a estudiarlo tiene ahí un sistema de autodestrucción uff pues bueno nos han dado un buen capítulo para para poder esperar a los demás ¿no? bueno, al menos a mí que no sé absolutamente nada me dejan con muchas dudas todos los que se han quedado atrás han muerto Raiden ha muerto con ese pepinazo que le han pegado no lo sé espero que no demasiado bonito sería esperarlo, pero espero que no claramente la que estaba atacando desde lejos era era Elena ¿verdad? de eso estoy más un 80% seguro de que sí, de que es Elena y que estaba viva y de que está viva 80% y Federica también está viva porque no creo que la maten de una forma tan perra como una explosión así random vale vale pues bueno chicos si no lo sabéis el próximo episodio ya es en marzo así que nos toca esperar la verdad nos toca esperar bastante y sí supongo que era dedicado a él pues mira justo se acaba de despertar este ¿qué pasa? y me ha gustado que ahora no ahora te doy cariño espérate que justamente he terminado pues lo dicho muy buen capítulo la verdad una pena todo lo de Kiri y el pobre siendo controlado y teniendo ese contraste de emociones el pobre me ha dado para estar de penita él solo quería protegerla entonces fue a la verga pero bueno capítulo terminado ya sabéis así que lo dicho comemos todos los polvorones del mundo regalarme un regalarme un me gusta un me gusta en el vídeo regaladmelo por favor es el regalo de navidad que quiero comentarme que lo que tú quieras si quieres una play 5 o lo que sea puedes pedirme lo que tú no te voy a dar nada pero tú puedes pedirme lo que tú quieras y nos vemos en el siguiente vídeo gente chao mamao mamao empacante chau 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 chau